Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. 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 Porque quieras o no, yo soy tu duelo Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Vas porque yo quiero que te vayas Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Amores locos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la verdad De tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas de tu amor Loco por tu amor Se ve que no te doy Se ve que no te doy Se ve que no me das Pues tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos Mis ojos ya no de nada Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Fue tu piel Bella como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad Y la humedad Fue en tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas de tu amor Lo, 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 lo Tu amor Tu amor Portame Su color Se cae Por Venus Su color Portame Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, no, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño en la almohada Llenar tu cuerpo al silencio junto a abecedario Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Y cuando me calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro hasta que me olvides 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 Voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides Y me rompa mil pedazos, continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¿Sabes? Desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves Que llevan en su vientre a otras aves Búscame cada vez que mires hacia arriba Escríbeme pronto Hoy mismo Porque ya te extraño Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, tu golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No sé por qué ¡Suscríbete al canal! 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 No, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho A reprocharte nada Pues nada queda ya De ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia Pudo ser fantástica Y ahora dime, mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no Miénteme, como siempre Por favor, miénteme Necesito creerte Necesito creerte Convénceme Con un beso Que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella A ser tan bella Y encima sonreír Miña Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Al valle del placer Mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más De amor Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Que tengo sed De ti Mía Hoy serás mía Por fin Déjame besar El brillo De tu desnudez Déjame llegar Desde el rincón Desde el rincón Que yo soñé Entrégate Aún no te siento Déjate tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Entrégate Sin condiciones Tengo mis razones Y ya no puedo más De amor Déjame robar El gran secreto El gran secreto De tu piel Déjame llevar Por tus instintos De mujer Entrégate Aún no te siento Déjame tu cuerpo Se acostumbre a mi calor Entrégate Y prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más De amor 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 ¡Gracias! El vino es mejor en tu boca, te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño después de descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer Quisiera beber de tu pecho la miel del amanecer Mis dedos buscando senderos, llegar al final de tu ser Bailar el vals de las olas, cuerpo a cuerpo, tú y yo Fundir contigo en las sombras y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer La época más que tanto, como un hombre a una mujer En las sombras son de las olas, mujer ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga Tú, un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional, la que no espera nada Ah, tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas Tú, la misma de ayer La que no espera nada No sé por qué No sé por qué Amor de madrugada Tú, la misma de ayer La incondicional, la incondicional La que no espera nada Ah, tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas No hubo promesas Ni juramentos Nada de nada Ah, tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Ah, tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Ah, tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Ah, tú, la misma de ayer La que no supe amar Ah, tú, la misma de ayer Ah, tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Ah, tú, la misma de ayer Ah, tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Ah, tú, la misma de ayer Ah, tú, la misma de ayer La que no supe amar Ah, tú, la misma de ayer 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 No sé por qué Ah, tú, la misma de ayer Ah, tú, la misma de ayer Ah, tú, la misma de ayer Si hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar, si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar, alejate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, Pero pasado el tiempo y yo también cambié, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé, por eso comprendo que estás aquí, pero pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Como te atreves a mirarme así, a ser tan bella y encima sonreír. Mía, hoy serás mía, por fin. Cierra los ojos, déjate querer, quiero llevarte al valle del placer. Mía, hoy serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos de mujer. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Abre los ojos, no me hagas sufrir, no te das cuenta que tengo sed de ti. Mía, hoy serás mía, por fin. Déjame besar el brillo de tu desnudez, déjame llegar hacia el rincón que yo soñé. Entrégate. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Entrégate, sin condiciones, tengo mis razones, ya no puedo más de amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame robar el gran secreto de tu piel, déjame llevar por tus instintos de mujer. Entrégate. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera, la pasión no espera y ya no vuelvo más de amor. Entrégate, aún no te siento, deja que tu cuerpo sea costumbre a mi calor. Entrégate, seguramente. Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consular Pasa luciendo su real majestad, pasa en caminar los vidos sin verlos jamás La Virgina tiene vena y dolor, la Virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él ¡Mi mariachi! La Virgina tiene vena y dolor La Virgina no conoce el amor Al tan era preciosa y orgullosa, no permiten la quiera consular Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasan las noches llorando por él 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 Dicen que pasan las noches llorando por él